Tendríamos el número de agosto de 1992, con esta publicidad, por supuesto, de Super Nintendo, ¿vale? Venga, pues vamos a ver el número, aquí no se pasan las páginas, porque lo tengo en este formato, ¿vale? Pero supongo que nos apañaremos, y aquí, ya lo están viendo ustedes ahí, año 1 o año 2, número 11, agosto del 92, y 325 pelas, ¿eh? Cuidado ahí, con los precios, ¿eh? 325 pelas. Bueno, pues vamos a leer, si les parece, la editorial que tenemos aquí. Al lector de Hobby Consola se le reconoce a simple vista. Menudo Schimber. Y más en verano, claro, porque está en la playa y está ahí con la revistica, y está la niña mirando y está diciendo, quita, quita, que el cuñado me va a contar un truco para yo hacer aquí el Schimber y poder pasarme la fase, ¿no? Echa un vistazo a tu alrededor y comprenderás por qué. Alguien que, entre los aparejos de playa, incluye una consola, solo puede leer Hobby Consola. Solo faltaba. Alguien que lo primero que hace al llegar al hotel es conectar la consola. Hostia, qué moderno, ¿eh? Hostia, qué moderno esto de llegar al hotel y poner una consola, ¿eh? Hostia, sí, aquí había nivel, ¿eh? Como para llevar una Neo Geo. Solo puede ser lector de Hobby Consola. ¿Ves qué rápido se le reconoce a Schimber? Pero no os creéis que es una obsesión. Nosotros lo vemos más como una fiebre, una especie de epidemia, a lo positivo que solo sufren los que de verdad están locos por los videohuejos. A ellos va este número y a los del resto del año, simplemente porque lo merecen y no abandonan. Ahí, ahí, ¿eh? En verano, en verano también hay que leer un poquito la revista y estar al tanto de novedades, trucos y what's next, ¿eh? What's next. ¿Qué comenta por ahí Zeta? Siempre quise cambiar lo de Sumario por Subsonic. ¿Subsonic? Hostia, tío, pues lo tendrás que explicar, ¿eh? Ya saben ustedes que en el canal de YouTube también tienen una entrevista con el bueno de Zetaceus, que fue redactor de Hobby Consola y otra revista, y tuvimos el placer de tenerle aquí. Autor de Shockman y otras cosillas. Sumario, su hermano. No sé, tío. Bueno, ya me lo explicará Zeta. Eso de Subsonic que razón de ser tiene, ¿no? Línea directa con USA, ¿eh? Donde nos hablaban de Multimedia Studio, una apuesta de Sega de futuro. Puños de acero, ¿eh? Luchando contra los dibujos animados. Estos dibujos animados es muy retro también, ¿eh? Ahora se dice animación. Sega lo mejor. Muy buenas para Isaías 32. Bad Madrid, su Mario, su hermano, su Sonic, ¿eh? O su primo, ¿eh? Más cositas. Klein por Japón. La Turbo Express también más barata. ¿Quién decía que no llegaba? Mira, Street Fighter 2. Brutal y poderoso. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? Cuidado aquí que teníamos también la Turbo Express más barata. ¿Pero a qué se refieren con más barata exactamente? Desde hace unos días la Turbo Express, espectacular y potente portátil creada por la compañía de TurboGrafx, es más barata en Estados Unidos pasando a costar de unas 40 a 30.000 pelas. Pero me está usted hablando de Estados Unidos. Me está usted hablando de Estados Unidos. Aquí en España a saber lo que valía esto aquí en España. Una TurboGrafx. Menudo Simber. Pues, a saber, ¿eh? NaturoGrafx aquí en España no creo yo que... Bueno, no sé. 40.000 pelas. 30 o 40.000 pelas supongo que sería el precio, ¿no? Más o menos, ¿no? Que debería de tener esta consola aquí en España, ¿no? Entre 30 y 40.000 pelas, ¿no? Bámanos de Joker. Teníamos ahí también. En este caso, para la NES, ¿vale? Mega Drive, la máquina olímpica. Recuerden que el año 92 estamos en año olímpico. Que, por cierto, ¿cuándo hubieran acabado? Si este hubiera sido el año... ¿Ya habrían acabado las Olimpiadas? ¿O cuándo acabarían las Olimpiadas en el 92? ¿En agosto? ¿A finales de agosto? Hostia, tío. No lo sé, ¿eh? Habría que mirar si todavía a estas alturas de verano, el 13 de agosto, todavía había... Supongo que sí, ¿no? Que todavía estaríamos inmersos en las Olimpiadas, ¿verdad? ¡Qué preciosidad! ¡Oh, que le gusta Neo, eh! Que le gusta Neo. Una Mega Drive y cualquier cosa que resume o que huela sega, ¿eh? ¡Ah, porras! Que le da aquí a lo que no es. Aquí. ¿Vale? Que es que tengo esto aquí. Vale, pues continuamos. A ver si con el teclado mapaño. Bueno, tenemos ahí a George Foreman Kao, a puñetazo limpio, ¿eh? Con tu Game Gear. Línea directa con Gran Bretaña. O sea, tenemos línea directa. Bueno, Navarrete que se va a dormir, luego te mandará un correo con una invitación al grupo de Discord. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Gadget Twins, Crafty, el payaso. Yo parezco Crafty con los pelos que tengo también, pero bueno. Más publicidad, en este caso Nintendo puede resistir tantas novedades. No me puedo resistir, ¿eh? No me puedo resistir a tantas novedades, ¿eh? Madre mía. Es Paco ahí, ¿eh? Soberbio Lynx. Hoy vamos a ver con la Mister Juegos de Lynx. Por cierto, juegos muy interesantes, ¿eh? Spoiler total. ¿Cómo disfrutaban los deportistas olímpicos? Ahora que hemos hecho esta alusión al tema de las olimpiadas, vamos a ver, porque fijaros que los deportistas que hayan conseguido las marcas mínimas para ir a Barcelona 92, tienen dos razones para felicitarse, ¿no? Van a disfrutar de la mayor colección de máquinas, videojuegos y artilugios SEGA que jamás hayan visto juntos. Se pondrá a disposición de todos los Simber atiendes. 400 Mega Drive, 1200 juegos, 30 Game Gear con 60 juegos y 11 grandes máquinas de salón. Cuidado, ¿eh? Aquí había... Uf. Merecía la pena ser deportista para... Que, por cierto, se ponía a disposición, ¿qué es? ¿Se la queda el más listo de la habitación o de la villa o cómo era esto? Oye, que... Escúchame, que... 400 Mega Drive era pasta. 1200 cartuchitos es pasta, ¿eh? Solamente... Solamente es Mega Drive, ¿eh? Madre mía. Todos estos videojuegos y consolas de SEGA también estarán presentes en las paraolimpiadas. Muy bien, así me gusta. Inclusión. La cita olímpica que tendrá lugar en Barcelona en septiembre y que congregará casi 30.000... Perdón, 3.000 deportistas Minus Válidos. ¿Ves? Eso de Minus Válidos ya no está tan bien, ¿no? Eso ya es un término que hay que... ¿Eh? Un término que hay que erradicar un poquito de la terminología, ¿no? Bueno, continuamos, si les parece... Oye, es curioso, ¿eh? Cantidad de máquinas que ponían ahí a disposición, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí Atrapa ese Diablo, primer juego que aparecía en las hobby consolas, agosto de 1992, este Tazmanía. ¿O Tazmania? O Diablo de Tazmanía, como ustedes quieran. Yo te voy a decir una cosa, Neo. Yo este juego, Julio, no me gusta. Lo siento, tío, no me gusta, pero no me gusta un pelo, tío. No sé si es que no lo entiendo. A mí el personaje, a ver, el personaje me mola, ¿no? Pero no lo acabo de entender, ¿no? Acaba de nacer un nuevo ídolo para tu Mega Drive, el Diablo de Tazmanía. O sea, hostia, a mí no me gusta, pero es mi opinión, es una opinión muy personal. Mira, tenemos por ahí a Gato Gamer que comenta que él se lo pasaba a Fetén cuando lo alquilaba. Ya hemos hablado en muchísimas ocasiones del tema de los alquileres, ¿verdad? Que era muy importante y yo creo que el que más, el que menos, en Videoclub o directamente en alguna de las... De los cajeros, ¿no? Que había, pues tenías opción de poner... Yo recuerdo aquí que había una máquina que era como un cajero y aparte de películas también tenía videohuejo. Tenías una especie de tarjeta de crédito, ¿no? Que te hacías socio, tenías un saldo y ahí vas tú llevando tus cositas. Nos comenta Neo que, hombre, no es de los top de la Mega. No, a ver, volvemos a lo mismo, ¿eh? Muy importante. Hay juegos de todos los sistemas, ¿verdad? Que sin ser top, ojo, sin ser top, te lo pasas muy bien con ellos. Y para mí este no es el caso. Por cierto, seis páginas le dedicaron a este juego en este número de Hobby Console, ¿de acuerdo? Las habilidades del devoralo todo, ¿verdad? Porque una cosa era echar esas bocanadas de fuego, ¿no? Como cuando va a coger el taxi, ¿verdad? Y te sientas en la parte de atrás y le dice al taxista, lléveme a la casa, ¿no? Y entonces inundas al conductor con ese aroma de alcohol que has ingerido. Y el taxista dice, madre mía, ¿cómo está la vida, no? La que lleva este, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? De nada, en boca fuego, ¿no? Seis páginas, madre mía, las habilidades del devoralo todo. Decía esto de que, fíjate que ha sido Neo y no yo, ha sido Neo y no yo, el que comentaba que no era este un juego top. Comentario lo ha hecho él, ¿eh? No lo he hecho yo. Seis páginas me parece excesivo, Z, pero en mi opinión. Aquí insisto, ¿vale? Voy a leer, porque esto lo firmaba Giancarlo Tazbiali, ¿vale? Digo que ha sido Neo el que ha dicho que no era un juego top. ¿Y por qué recalco esto? Por la puntuación que le dieron a este juego. Me acuerdo, muy buenas para Scatman. No tengo ahora el sample a mano, pero ayer se lo puse dos veces. Así que con eso, a hoy ya vas apañado. Venga, leo el comentario, ¿vale? Tazmania es uno de los juegos más bonicos y con un personaje más simpático que podéis encontrar hoy por hoy en cualquier consola. ¿Lo compramos? Venga, lo compramos. Basilón, impaciente y huracanado el diablillo campa a su sancha por un cartucho realizado a su imagen y semejanza. Todo, absolutamente todo, queda por debajo de él. De sus movimientos, reacciones, comilona y salvajada. Él ha quedado perfecto. El caso es que yo, que hace algunos años dejé de ser un baby, eso dice el redactor, sin duda me hace falta más dibujos animados. Por lo que tengo en mentos puedo asegurar que SEGA le ha rendido verdadera pleitesía, y no solo a él, sino a la propia filosofía del dibujo animado. Es todo tan plástico, tan dibujado, casi a mano, tan colorista e increíblemente monstruoso, que a veces te da la sensación de que estás viendo un cartoon más que jugando con él. Algo que Gatogamer, Neo y el resto que estáis en el chat, si creéis que estamos ante lo que sería el clásico juego de Disney, ¿no? Aladdín, los pitufos, el rey león, ¿no? Juegos de Disney que parece realmente que estás viendo una película que realmente es jugando un videojuego, ¿no? Pero no, lo estamos jugando, ¿y de qué manera? Y aquí están las puntuaciones, Z, después de seis páginas, que insisto, me parecen un poco hincha. Ahí lo llevan. No sé, tío. Un 1.22, ¿eh? ¿Qué es lo bueno? Es distinto a todo lo visto, lo gráfico y la personalidad del protagonista. Que es lo malo, demasiada manía por Taz, y los demás... Ah, este juego se llama Tazmanía. No sé, tío, Neo. Mira, el Neo se parte el ojal. Pero igual estás conmigo en que un 82 ni tan mal, ¿eh? Porque el juego está bien, tío. Las cosas como son. Juegos disfrutables, ¿verdad? El juego es... Aparte, consta con el... Consta con el tener un personaje con bastante carisma, un personaje divertido, alocado, ¿no? Salvaje, ¿no? Como se llegaba a definir por la propia revista. Pero insisto, creo que igual se han entusiasmado una... Una mijita, ¿no? Una miqueta, no mes. Una miqueta de res. Bueno, pues dejamos aquí el gameplay que esté grabado. Y mientras tanto, pues mira, Neo firmo en 82, como gato, como rolling. Y Zeta añade que para ser de Mega Drive, no sé qué significará eso, sobre todo para los que sean de Super Nintendo. Dice que está muy currado, o muy cuidado, perdón, gráficamente. Bueno, pues aquí tienen ustedes el siguiente. Que en este caso, por cierto, aquí sí que tendríamos... Aquí sí que tendríamos... Pues agarrar incoming, ¿eh? Pfff, aquí cuidado, porque... A ver... Tenemos las Tortuga 2 para la NES, ¿eh? Para la NES de Arcade Game. Cuidado, ¿eh? Cuidado que este... Este es fuerte, ¿eh? Este, por decirlo así, es fuerte. Lo voy a buscar para cargarlo, y supongo que este sí que lo voy a jugar yo. ¿De acuerdo? Déjenme que lo busque, lo tengo preparado. Aquí. Vale. Vale, ya lo tengo aquí cargado, y enseguida lo verán ustedes. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ponerlo aquí. Este es un juego... Para mí es un juego top este, ¿eh? El de las Tortugas, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí es un juego top. Vamos a ponerlo, y enseguida pues le... Ahí lo tiene, ¿vale? Bueno, muy buenas para Stickod, muy buenas para David GL, que dice que vaya porquería del juego. No sé si se refiere a Tasmania, o se refiere a esta Tortuga. Él ahora nos lo dirá. Más Tortugas que nunca. Tour 3.2 de Arcade Game. Bueno, ya saben que tenemos el Arcade Game. Tenemos el de la... El de las alcantarillas. ¿Vale? Yo me compré el de las alcantarillas. Lo he contado muchas veces esta anécdota. Pensando que era este. Y no. Al principio me llevó un berrinche. Estuvo a punto de descambiarlo. Pero después he de reconocer que el juego de las Tortugas de las alcantarillas me acabó realmente cautivando, ¿no? Y la verdad es que es muy divertido este juego. Y yo me lo he pasado muy bien. Tanto con el de las alcantarillas como con este. Como con este. Bueno, Carrusel Deportivo. El Barça que saca un punto ante el rayo. Malamén, malamén, malamén. Malamén hemos empezado. Bueno, dicen aquí en la revista. Mientras que dejo esto a Track Mode. Ahora si quieren ustedes, pues con la Mister. Que paso lo cargamos. Echamos una partidita. Después del primer juego de Ultra que dio comienzo a la saga Tortuguera en la NES llega este excelente Tartles II. Versión de una de las máquinas más jugadas de los últimos dos años. Por fin vamos a poder disfrutar de las excelencias jugables del Casimito de Konami. Gráfico súper grande. Melodía de bella factura. Todos los niveles del original. Muy importante esto. Y lo que es más importante. La jugabilidad y la adicción que merece este gran juego. Si esto parece poco pueden jugar dos a la vez. Oye, esto de jugar dos a la vez ya saben ustedes que siempre lo mola todo, ¿no? Sin duda este es uno de esos juegos más fuertes para este verano. Y uno de los mejores y más divertidos cartuchitos para la NES es que ha llegado a manos de este a manos, perdón, en este olímpico año. A poner mis tortugas. No sé si ponerle la puntuación. No, no voy a poner la puntuación sino que me voy a echar me voy a echar una partideta y así lo vamos y así lo vamos comentando, ¿vale? Venga, vamos a poner esto aquí. Que por cierto ahora ya saben ustedes que también podría hacer encuestas, ¿no? ¿Cuál es la tortuga favorita para ustedes, no? Ya está, ya está ahí ya está ahí el bueno de de Neo haciendo ¿eh? Haciendo balance de este primer partido. Luego me lo cuenta porque yo no he visto ni el primero ni el segundo tiempo, ¿eh? Bueno, a mí me gusta siempre coger a Leonardo, ¿eh? A mí, ¿eh? Pero una... Leonardo y Michelangelo Rafael Donatello muy lento con ese palo, ¿eh? Pero para mí Leonardo es uno de los personajes más... no sé, más carismáticos y más... más equilibrados, ¿eh? La cantidad de por e infinidad de sistemas que tienen las tortugas o no, las tortugas nos daría para especial, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? Sí, sí Las tortugas yo creo, Neo que nos daría para especial perfectamente, ¿eh? Venga, vamos allá Ya saben que partida manca con la... con la Mixte lo mejor Que por cierto se lo he comentado a Chema y a Neo se lo he estado comentando esta semana Eh... Hombre, Donatello con el palo sí, tiene ese pequeño range, ¿no? Ese pequeño rango ¿Vale? pero... lo pueden ustedes añadir lo pueden ustedes añadir el tema de las tortugas al TXT de la sección de dibujo ¿eh? que para eso que para eso lo hemos elaborado, ¿eh? No es mala idea o sea, se cogen dentro de Tortugas Ninja abren una llave ¿eh? o abren... hacen un esquemita y ponen Tortugas Ninja y empiezan a meter ahí Oye, y si sale nuevo 10 juegos pues se puede estudiar hacer un especial único para eso, ¿no? Al final, yo creo que uno de los mayores alicientes que tenía no solo el arcade, ¿no? sino tener este cartuchito en casa en la NES era el poder jugar la doble con el amiguete que viniera a casa, ¿no? en cada momento yo creo que al final eso es uno de los... para mí es uno de los... eh... de los factores determinantes a la hora de... de meterte en un... y comprarte este cartuchito, ¿no? para mí, ¿eh? pero es para mí, ¿eh? poder jugar la doble trolearte que si la pisas para mí que si quítate que si me están haciendo el bukake ¡buah! eso era... eso era brutal, ¿eh? y aparte como comenta por ahí Z que para ser de NES no está nada mal yo creo que este es uno de los... de los juegos con respeto a otros muchísimos pero yo creo que este sería uno de esos juegos en donde la NES se está poniendo a tope no pero se está poniendo se está exprimiendo la NES a un... a un nivel quizás que no... no era habitual, ¿eh? más allá de lo que serían los Ninja Gaiden los Castlevania los Rockman o Mega Man como decían ustedes hay muy buenos juegos evidentemente para Nintendo pero para mí un arcade que pudiera jugar a doble que fuera tan fluido y tal como este yo creo que había muy pocos yo creo que había muy pocos y mira que a mi a Rolling Pizza que le... a Rolling Pizza le pasó lo mismo que a mí con el cartucho de las tortugas ¿no? pero yo creo que al final al final yo le cogí un cariño al de las tortugas tremendo ¿eh? ese fuego no parpadea es igual es un problema de la capturadora Z que tengo una capturadora de... de baratillo ¿vale? y muchas veces incluso hay cosas que no... que no... que pierde ¿no? hay parpadeos que usted de penillo no y cosas cosas raras pero eso puede ser de... puede ser culpa de la capturadora sobre todo en algunos sistemas y tal con el tema de 50-60 con el tema PAL en el TSC pueden tener algún usted de algún parpadeo en pantalla que no... que no... que no realmente no está en la... en la máquina ¿vale? bueno pues vamos a ver para no... porque la noche es larga ¿vale? vamos a ver para no perder tampoco demasiado tiempo cuáles fueron las puntuaciones he hecho ya zoom en las puntuaciones aquí lo tienen no sé tío yo creo que está bien sí yo creo que está bien yo creo que es una puntuación buena ah que no... bueno bueno ya lo leeré después que ya sabe que siempre con dos monitor y eso tengo tengo 80.000 cosas en pantalla bueno vamos a ver qué nos contaba va una auténtica versión de las máquinas recreativas buenísimo gráfico y trepidante jugabilidad algún parpadeo que supongo que es lo que Z se refería de Sprite que otro y que no haya más continuaciones vaya hombre hemos dado con el hemos dado con el redactor manco que eso de que no haya más continuaciones lo trae por el camino muy bien pues atiende porque estaríamos ante un juego este esta familia Adam que también voy a poner en vídeo no me voy a calentar estaríamos con este con esta familia Adams que no es este espérate que he puesto este vídeo cuál es bueno he puesto el de Game Boy sí vale he puesto el de Game Boy da lo mismo vale pero aquí en realidad se está hablando de la Super Nintendo creo que ni siquiera esta versión de Game Boy de de Adam Family fueron todas muy buenas versiones si echamos la vista atrás y hablamos de lo que fueron las versiones de Ocean para ZX Spectrum y otros sistemas de 8 bits la verdad es que fueron versiones muy muy buenas hizo Ocean un gran trabajo aunque en este caso he puesto un vídeo que no es pero lo están viendo es lo mismo la familia Adam para Game Boy o para bueno Super Nintendo obviamente es mejor vale ha sido un fallo técnico del que les habla este de familia Adam comenta Rolling Pizza no se lo pilló porque jugando un día me resultaba muy largo hostia que alguien no se pille en la época un un juego por considerar que es muy largo atiende curioso eso o sea el motivo el motivo que da es curiosísimo el problema de los juegos largos precisamente como pueden ser en un momento dado que les digo yo un Super Mario Bros 3 otro ejemplo pues serían las propias tortugas de las alcantarillas verdad yo creo que el que fueran juegos tan el que fueran juegos tan largos el que fueran juegos tan largos creo que lo comentamos ayer eso te suponía un sábado un domingo por la mañana madrugar nivel Dios madrugar nivel colegio irte rápido en mi caso que no tenía una tele en mi habitación irte rápido y conectar la consola y ponerse a jugar y ya sabías tú que cuando venera tu madre tu padre tu abuela y dijera que quería ver los ricos también lloran o rubí o cristal o lo que hubiera en la época te daban por el ojal y no había 6 ni hostia en vinagre aquello que estuviera jugando en la consola te daban te daban bien fuerte entonces claro cuando el juego era largo y no tenías maneras de no tenías un sistema de password y tal ojo cuidado con eso ojo cuidado con eso bueno vamos a ver de todas maneras la puntuación que se le daba a la versión de Super Nintendo de acuerdo aunque no la haya puesto no la voy a poner ahora con la Mister porque no no lo tenía previsto el que la lleva la entiende vale y aquí tienen ustedes las puntuaciones que también me parecen bueno yo creo que la versión de Super Nintendo se la puede merecer totalmente que le dieran un 91 a a la versión de Super Nintendo de la familia ya le digo que para mí no había un juego malo de la familia al menos en los sistemas que yo que yo conocí la verdad que estaban todos bastante bien vale venga vamos a continuar y ya Neotec se pone de pie a lo mejor para hablar de este Batman el bien se esconde en la oscuridad cuidado ahí el bien se esconde en la oscuridad yo que yo que Batman a mi guapo de Sega yo que jugué mucho al de yo que jugué mucho al de Game Gear pero mucho 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 al de al de Game Gear entonces bueno yo el de Batman de este bueno y al de Nes por supuestísimo pero al Batman de Mega Drive no tuve la oportunidad en su momento ni ahora en el sistema real de jugarlo vale así que vámonos con Batman el bien se esconde en la oscuridad lo cargamos en la mister lo mejor y lo pongo mientras que leemos vamos a ver primero también cuántas páginas vamos a ver también cuántas páginas le han dedicado en este caso al Batman vale vengan ahí lo tienen voy a hacer spoiler bueno cuatro páginas yo creo que también está bien no Z yo creo que cuatro páginas ni tan más el bien se esconde en la oscuridad Batman vuelve a estar de moda año 92 año 92 pero esta vez no lo hace por el estreno de una simple película lo hace gracias a un auténtico juegazo que Samsoft ha creado para Mega Drive ahora es cuando no entiendo todo Neotec que es de Samsoft ah vale vale amigo claro claro ahora es cuando lo entiendo todo que claro como el juego es de Samsoft pues cuidado ahí bueno spoiler para mí está bastante bien puntuado vale ahora le echar un tiento peculiarmente alucinante y nos comentaba en este caso JL Skywalker amigo Z por si le quieres poner cara peliculero es la única definición que se me ocurre en estos emocionantes momentos peliculero por la atmósfera tétrica y oscura peliculero por un desarrollo que respeta lo ideado en su día por el señor guionista y peliculero porque es un juegazo con todas las de la ley y el orden Batman es así con buenísimo gráfico y sonido con una jugabilidad que se bebe como un sabroso conjuro contra el aburrimiento Batman es de Samsoft y aunque ya lo hemos dicho da igual porque le daba igual que pasa que tenían algo en contra de Samson los cegueros y aunque ya lo hemos dicho me da igual y además quiero gritar tres zurras por esta compañía y su genial Batman si claro ahora ahora José Luis Sanz madre mía menudo Simber bueno ahora vamos como me ha dicho Neo que le dé una oportunidad y la intro pues tampoco estoy viendo yo que sea la gran cosa pues voy a echarle un tiento Neo venga va vamos a echarle un tiento venga que no se diga que el Juan que no juegue venga Start button sin opción ni nada para que yo voy a echar un rato y que sea lo que Dios quiera vale venga vamos allá va que graficazos tíos atienden con este salta con este hacer douche y con este tiro cosas vale no tengo patada voladora douche douche o sea que tenemos aquí que un beat de map de toda la vida douche ya me dicen los audios vale que tengo el que no tengo adiós pero bueno me gusté voy a ahorrar voy a ahorrar armas supongo oh que bonito ahora se pone a llover tío mira mira se ha echado la mano al bolsillo y se ha sacado ahí se ha echado la mano al bolsillo y se ha sacado ahí cara azteca dale dale dice no tío no me gastes cosas joder macho tenía cuatro y ahora tengo uno y los he tirado al aire menudo paquete Juanje y este que viene ahí con la pistola oye bonitos efectos meteorológicos pero no tiene patada voladora eso de que no tenga patada voladora para mí es un error de programación que no tenga patada voladora es algo que no me a que esta no me agrada voy a patada voladora a lo mejor entonces no tengo tampoco ah mira si tengo así aquí lo puedo tirar esto ¿no? ¿dish? ah vale vale es que no juega nunca ustedes dirán Juanje que esto sirve para yo no juega nunca tío así que tendrán que perdonar el manqueo pero tengo tengo ahí para los sonidos entonces bien y el frame rate el frame rate del programa bien también ¿no? yo es que ya les digo que a mí el de Game Gear los dos que hay de Game Gear a mí me han gustado mucho tío y el de NES que pusimos ayer para Juan Retrolius pues que les digo una verdadera pasada ¿eh? aquí que pasa que tengo que hacer así voy a saltar ahí mira he cogido más más murciélaguillos de esos para arrojar ¿eh? yo ahora que tengo aquí ya un un sinpesco de aquí ¡dish! ¡Dios! ¡Haga chau menudo sinpes! ¡Dish! Dios mira le está dando in the middle ¿eh? pues le voy a tirar con todo lo que tengo le voy a tirar con todo lo que tengo porque cuando llegue a donde estoy yo me va a matar ¿eh? le está dando ahí in the middle no vea ha venido ya y ya me está matando coge la vida a Juanche ¡Dios! te está metiendo con Naila tío me va a matar tío yo no sé no juega nunca esto tiene que haber alguna manera de hacer combos o algo ¿no Neo? voy a morir morir ah puedo continuar aquí mismo no me no me no me lleva por ahí voy a palmar otra vida pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¡Corre! 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 ¡No! ¡No lo he logrado! ¡No he logrado freírlo! ¡Me cago en mi vida! ¡Claro! ahora si continúo voy a empezar al principio ¡Ah no! empiezo en el boss y tengo cinco de estos venga point in the middle uno dos tres cuatro si tienen barra de vida ¿eh? la B es de boss digo yo ¿eh? ¿aquí me podéis para arriba? no no me podéis para arriba bueno pues vamos a darle lo que podamos ya me ha matado una vida tío que es jodidamente difícil sobre todo cuando no ha jugado con anterioridad a este juego tío supongo que agachado o algo tiene que haber alguna manera tío de freírlo tío porque agachado ¿no? está ahí un poco bugueado el señor ¿eh? tío es malo Juanjo qué malo tío casi no Juanjo uno más no tío no yo paso a jugar esto soy muy malo tío pero bueno si dice Neo que hay que probarlo pues habrá que habrá que probarlo uno veintidós San Sofé ahí hombre es más difícil esto o yo soy muy malo es más difícil que el de Enes hombre dónde va a parar que es bueno pues la increíble atmósfera que transmite que es igual que la de la pinícula que es lo malo que no saliera antes para poder disfrutar ahora con Batman Returns en la mega pero todo llegará o sea que cuando sale este Batman entiendo que es cuando en los cines ¿no? se pondría el Batman Returns ¿no? qué curioso oye pues sí tío pero claro cuando salió Batman pues lo mismo Sosimber pues no había ni Mega Drive para vender me entiendo no que es que también hay estos redactores estos redactores Z que me traen a mí me traen a mí por el camino a la amargura bueno oye por 92 yo creo que bien que sí con 92 se le puede dar pero insisto Neo a mí se me ha hecho muy cuesta arriba ese primer boss bueno tenemos aquí para Sega en este caso Sega Master Simber el Chuk Rock este no lo voy a poner ya saben que normalmente los pongo casi todo pero en este caso no lo voy a poner este Chuk Rock me parece un arcade bastante bastante divertido donde Giancarlo Viali nos decía que lo más destacable de él era sin duda su simpatía desde el diseño de los personajes hasta el de lo gráfico los decorados los enemigos todo robo su imaginación y gracias esto me hace también mucha gracia gracias a raudales y es que Virgin ha hecho un gran trabajo y ha sabido adaptarse perfectamente a las leyes de los 8 bits de Sega centrándose en los temas importantes como la jugabilidad el mapeado los movimientos y olvidándose de aquellas cosas que es imposible llegar como los fondos recargados las intros rutilantes o el sonido espectacular vamos que lo han hecho perfecto juego muy divertido este Chuk Rock ¿verdad? a mí de todas maneras no es uno de mis arcades favoritos creo que también le han puesto una puntuación bastante alta el personaje sus barrigazos los enemigos y el diseño del decorado los fondos negros y el sonido como algo negativo y una vez más la dificultad Wanda que si se me ha hecho difícil el de antes enseguida enseguida voy a cargar con la Mister Este ¿eh Julio? sí, sí cualquier día venga vamos a continuar y atiende porque teníamos en este caso para la Game Boy que este sí que lo vamos a poner teníamos el Tour 3 2 Back from the Sewer creo que este juego para para Game Boy es bastante es bastante meritorio y mira precisamente alguien comentaba antes acerca de hacer un especial de juegos de tortugas y ya fíjate que ya aquí en este en este link en este número ya en este número tenías dos juegos machos de tortugas ¿no? cuanto menos curioso no sé cuántos habrá pero ya les digo que pueden ponerlo ponganlo ustedes en en el TXT de las series animadas ¿de acuerdo? y lo hacemos ¿vale? venga vamos allá porque no se ha visto la puntuación ¿no? mejor venga vamos allá los redactores es verdad lo comentaste tú el día que estuviste aquí con nosotros que había había poco tiempo ¿no? para jugar estas cosas atiendan porque tiene sonidos ampliados voces ampliadas perdón al inicio ¿eh? venga voy a coger a la Donatello en honor a Z hombre que le dije que le iba a dar mimo a la Donatello escucha escucha era un shimber ha dicho ¿no? ¡ja! gráfico muy grande eso quizás le ha penalizado un poquito el la fluidez del movimiento pero está muy chulo tío aparte me encanta porque fíjense que Donatello siempre lleva una sonrisa aunque le quede poca energía él siempre lleva una sonrisa de oreja a oreja o de ojo a ojo ¿eh? ¿no? este si tiene patada voladora tío así sí te voy a dar así patada voladora lola y lola una tortuga positiva siempre siempre positiva nunca negativa como la porta y con la palanca ¿eh? por cierto hablando de palanca Donatello tiene buena palanca ¿no? a menudo shimber oye como se nota es verdad es verdad que se nota en la mister los sonidos de megadrive bueno sonido de todo se nota cuando jugamos en la mister cuando lo jugamos emulado e insisto no quiero ser yo ahora el grinch de la emulación cuando llevo en esto 10 años y llevo emulando toda la puñetera vida nos apuesta que un sistema real nunca ama en la vida hay que agradecerle mucho a la emulación no por el pasado sino también por el presente pizza toma ISO shimber shimber oye pues está muy bien ¿no? o sea que estamos hablando de una portátil eso sí veo como el área de juego bastante no sé aquí pasa que no sé si lo veremos después a modo de bonus aquí pasa por ejemplo como los juegos de la Atari Lynx los juegos de la Atari Lynx me han llamado la atención cuando cuando los he estado probando aquí con la con la mister me han estado llamando la atención porque juegos como Rígar o como Toki que ya hemos visto aquí en el canal ostras tío vale que estoy jugando una portátil pero es que me ponen ustedes unos sprays super grandes tío entonces no sé Toki lo está jugando esta tarde por curiosidad y me ha parecido muy buena versión la de Toki me ha parecido una excelente versión pero después tiene la de Rígar y tal que tiene un spray ahí o el Batman tío tiene un spray ahí gigante que dices tú hostia tío es que es demasiado tío no tiene ni pie ni cabeza ponerle unos sprays tan grandes muy buena también esto es una visita que hago para hacer el kiosco vale bienvenido es una pena uy tío me están tirando los huevos de pascua ostras la animación del salto está muy bien también tío ahí me está diciendo que voy tío soya de energía danger danger me ha pillado con el carrito del helado tío va me queda un toque no voy a palmar un whisky a dormir dios mira las metidas las metidas en el trullo bueno back from the shower volviendo de las alcantarillas de acuerdo cuatro páginas y fijaros que oye un 93 yo creo que también aquí se han entusiasmado el juego el juego para mi punto de vista tiene alguna tiene algunas carencias tiene excesos vamos a llamarlo así también como sería el tamaño de los gráficos pero insisto que oye que ni tan mal que yo creo que se puede se puede soportar este tamaño spray sobre todo si ustedes tenían una gameboy vale y lo que querían era lo que querían era disfrutar de las tortugas en su consola portátil bueno yo ya te digo que tengo opciones de filtrado yo creo que os lo he dicho muchísimas veces tengo opciones de filtrado a casco porro pero yo lo dejo tal cual de verdad que no me voy a comer el coco en poner demasiados filtros y tal pero si cuando me aburra pues lo haré bueno continuamos y atiende porque hay que ponerse aquí de pie porque mira dos páginas esto no se vale Z o sea tenemos aquí a Ninja Spirit Saigo Sosimber y le están dando un 87 y estamos hablando de TurboGraf si lo quiere dar la amiga pues dáselo con Tumomia pero no le puede dar a esta excelente e insisto excelente conversión de recreativa como es el Ninja Spirit para para TurboGraf o para Nintendo o para lo que sea PC Engine lo que ustedes y darle y darle semejante puntuación creo que aquí se les ha visto el plumero cosa mala hostia tío esto es un juegazo tío no me jodas tío aparte yo en la Mister lo tengo el quinto en una carpeta que pone imprescindible o sea con eso no te digo nada y te lo digo todo no te digo nada y te lo digo todo vamos a darle bo que esto se merece es que una maravilla hostia no me jodas le va a dar un 87 esto tío menuda sin verada y aparte van a ver ahora que tenía que tenía varios modelos de juego fíjense ustedes que teníamos aquí pero es Runbutton y aquí teníamos PC Engine Mode Arcade Mode y si ustedes juegan en el PC Engine Mode lo que tienen es un contador de energía en vez de palmar a la primera de cambio oye y esto se agradece tío esto se agradece un huevo porque la recreativa ustedes palmaban y aquí y aquí pues no les ocurre eso y esto es un juegazo como la copa de un pino bueno yo recuerdo a Saigononindu un día que eso lo ha contado él que cuando llegaba al boss final de la recreativa hay una caída hay una caída donde tienes que ir esquivando cosas y al parecer esa caída tiene un patrón definido entonces claro cuando llegaba allí con una serie de vidas con una serie de monedas pues normalmente pues tenías que palmar era lo más lógico que palmaras y él me contó que lo iba anotando en un cuaderno tío muy buenas para Fran lo iba apuntando en un cuaderno tío para estudiarlo después en la casa y de hecho otra cosa que es maravillosa por parte de Saigon yo creo que esto más de uno no solo Saigon esto lo hemos tenido que hacer más de uno el tipo llevó una grabadora de estas de el tipo llevó una grabadora de estas de como se llama de periodista la Sony esta que había antes o la Philips que valían para que tenían grabadora vamos y grababa esta placa M16 de Irem grababa aparte yo recuerdo yo recuerdo que las cuando llegaba al recreativo una placa de Irem R-Type yo que sé esta misma las M16 sonaban muy fuerte cuando había alguien que llegaba a la recreativa aquello sonaba que se sabía que estaba Saigon onindo jugando pues lo grababa y se lo llevaba a la casa para escucharlo en casa una verdadera pasada eso eso es como si yo cogiera y me hubiera grabado la música de algún enmo y me la llevara a la casa lo mismo maravilloso que arma había que poner aquí nunca me acuerdo esta era no esta esta seguro que no vamos a poner esta bueno aquí me tengo que cubrir porque si no me van a secar Azteca no me acuerdo muy bien las que había que poner aquí para pasar este tío aunque bueno si salto aquí y los pongo esos tres así igual haciendo así me los sirvanos y aparte estoy protegido no ahora si me protejo de es que es muy importante saberte las distintas armas a la hora de afrontar los bosses que si no no se vale bueno este era fácil este primer boss es el boss de los videojuegos tú crees que a nivel estético y tal puede ser uno de los más llamativos bonitos y tal fijaros que tengo tres vidas vale y tengo no he recibido impacto con lo cual vamos bastante pero es que la versión de amiga la versión de espectro que son verdaderas mierdas seguro que en la micromanía le dieron mejores puntuaciones que un 87 un 87 a esta a esta versión me parece Z un atentado contra un atentado contra la salud pública es que es igual que la recreativa encima tiene este modo para que no es que sea más fácil pero te permite yo en condiciones normales pues ya habría perdido igual aquí charlando con nosotros dos o tres vidas y sin embargo este tío te permite explorar un poquito más llegarte mínimo hasta la alguien que haya jugado la recreativa con asiduidad con este modo que es lo que supongo que pasará ahora más o menos hasta la tercera no es que te pueda llegar fácil pero hasta la tercera te llega sin mayor inconveniente bueno también te digo una cosa este por lo que tú tienes que ver una partida de Saigon o Nindu este juego es jodido este es para machote de pelo en pecho como él mismo dice mira veis ya me han dado un toque estoy aquí con la charla este juego es para machote de pelo en pecho aquí me parece donde no me acordaba yo si tenía que darle porque este me va a matar seguro una vida este me va a matar una vida seguro porque este este si te engancha bien enganchado no es que te quite a la fuera sabía que este si te engancha te mata lo que pasa es que he acertado literalmente he acertado con el arma he acertado si no si pongo aquí cualquier otra arma me fríe igual que aquí 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 te vienen los cabrones esto de de la espada larga veis aquí ya aquí ya es donde vamos a empezar por decirlo así ya a palmar punto B ya palman punto A esta fase para mí es muy jodida pero muy muy jodida porque los cabrones se agachan y ahora cuando viene este te hace hallar cara azteca y te ha rebaneado el pescue sin piedad y encima ahora voy en pelotillas aquí como no empiezan a salir power ups pues por eso te digo mínimo te vas a llegar hasta aquí hasta la tercera te puedes llegar pero fácil dinamita sí pero ahora ya vengo ya vengo muerto aparte me ha pillado en el aire también ese me ha pillado saltando pues que salga que salga no otra vez vamos a tirarle dinamita como dice Z pero vamos ya me han dado ahí yo os ha ido tío no ha respameado tío que perro ah no uno no ha muerto tío qué malo bueno venga un 87 tío es que lo del 87 me ha llegado a mí al alma no me afecta a los nervios coge esto sin ver antes de que no ya mira ya me han dado dos veces tío que esta fase jodía para mí es de las de las más difíciles tío y fíjate que que tampoco que vengo de fases donde en el arcade venga ahora mira mira con la dinamita mira como mira como sabe Z otra vez mira como Z sabe que con la dinamita claro pero si voy con la dinamita aquí todo el rato mira como el controla menudo shimber cuidado con la dinamita madre mía vamos arrasando cuidado me he puesto muy cerca ahí me la has jugado ahí me he jugado al pesco la versión es tremenda tío esta versión mínimo 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 le tienes que dar un 90 y de ahí para arriba lo que lo que ustedes quieran pero esto es que duele en el alma tío insisto que esto duele en el alma tío de verdad no tiene no tiene ni pie ni cabeza pero bueno es lo que hay por cierto vamos a hacer zoom y vamos a vamos a intentar entender qué ha pasado aquí idéntico a la versión recreativa de ir en super manejable gráfico un poco tristones hostia en serio tío snoop snoop sómate la badaba la badaba la badaba la badaba la badaba muy mal tío tristón tristón eres tú sos sin ver el redactor no vea de él menudo sin ver el de la paleta para ver comodores tiene que ser este madre mía oye cuidado aquí es un imperio contra la droga robocop 2 robocop lo mejor por cierto robocop 2 si robocop 2 no en el cine ojo les digo en el cine porque lo mismo yo a mí robocop 2 ya no me gustó no tengo que reconocer bueno y la 3 un engendro la 3 un engendro para mí no me gustó las 2 ya no me gustó tía ya media si en la 2 salían maquinita recreativa y tal pero viste viste no me no me no me agradó tío vamos a verla vamos a verla venga robocop 2 cargar aquí mira no se ven las puntuaciones pues hagan sus apuestas hagan sus apuestas vale para este robocop 2 de acuerdo venga lo cargo y lo ponemos aquí a mí que es lo mejor está muy alto ya lo va ahí está robocop eh licenciado se oye bien creo que en el número anterior a este comenta Fran me publicaron un truco y me enviaron un aerovíe que acabó en el tejado un aerovíe de eso tío es verdad bueno después van a salir los simbers lo mismo sale usted y sería el segundo el segundo simber que en este canal dice ese era yo y lo demuestra y lo demuestra venga vamos allá ¿no? mira un CPC ah no un OCP corres los destruidos para la cocha muy mal venga tú tienes que disablarlo venga porque sí que me parece muy bien déjame jugar allá uh este robocop no me uff este de verdad tío tenemos que andar como ya matalo al simber de verdad tenemos que de verdad robocop o sea ya no vamos a entrar en el tema que salte pero de verdad tiene que andar como si como si estuviera sobre sobre hielo tío es que no tiene puto sentido tío no tiene puto sentido de que parezca que vamos sobre hielo tío mire creo que esto ya lo vimos con Joaquín y fue un pimiento morrón bueno es un pimiento morrón para donde se ponga el robocop 1 un juegazo dice para ir vengado tóxico patito entero patito entero Julio yo paso esto es que no lo voy ni a jugar vamos que lo voy a ejecutar vamos a ver las puntuaciones vamos a ver las puntuaciones festival del humor aparte porque va ¿sabéis qué pasa? mira un juego donde falla en lo fundamental que es el sistema de control sí el 1 ya lo sé no te he entendido bien disculpa un juego que falla en lo fundamental que es el sistema de control un 85 tío robo jackson tío en la m de murphy murphy jackson madre mía pues vamos a ver en qué se basan para darle el 85 el acabado general del programa y el tamaño de lo gráfico uh sí me estoy tocando la sardinilla en este preciso instante algunas veces se hace difícil el control de robocop por culpa de su inercia bravo 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 fernando bravísimo y no se le cae el rostro ni le entra una cosa mala por el cuerpo madre mía en fin whisky a dormir track feel in barcelona un 80 para este track feel in barcelona que como no está respergo y no pide y no pide que me ponga a jugar como ayer al track and feel pues voy a pasar porque es que estoy en gallumbo y sudando la gota gorda así que lo pasamos vale también vamos a pasar este de sega que es el back to the filter 3 que tuvo muy buenas versiones en 8 bits y esta para sega pues también tiene tiene buena pinta supongo que joaquín le dará buena pinta pero ahora tenemos aquí la nave lo mejor hay que ponerse de nuevo de pie al bueno de neo fan absoluto de los juegos de sega y no sé yo si de los juegos de naves creo que sí que ya me lo dijo de alguna vez vámonos con el 0 win que no creo que juegue sino que dejaré un gameplay ahí que juegue en demo mode porque este es jodido oye ya saben ustedes que tuvimos aquí secciones tanto de pc engine como de como de mega drive especiales con frank friki de naves y quedó demostrado que había muy muy buenos juegos de naves para esta consola de acuerdo de hecho vámonos aquí no sé si tiene intro voy a ver si le puedo dar más volumen supongo que sí que tiene intro ya estamos hablando de juegazos el bueno de neo vale uno de los mejores de naves de elf era el que hacía el comentario voy a ir leyéndolo porque no creo que tengan ustedes ganas de ver las capturas de pantalla de la revista pudiendo verlo cargado vale uno de los mejores de naves nos comentaba otro semiclásico del género shoot em up se interna directamente sin previo aviso en territorio mega drive y llega avasallando y haciendo gala además de unos gigantescos sprites de un perfecto e impecable scroll y de una rítmicas y pegadiza melodía todo ello sirve perfectamente para envolver a una jugabilidad bastante alta y resultona pero a la que se le echa en falta un poco de acción desenfrenada en algunos momentos de la partida pero no os preocupéis siete grandes niveles poderosos enemigos fin de fase y una larga y bonita intro os sacarán de dudas respecto a la calidad del juego que para mi gusto es el cuarto mejor shooter más muy cerquita de guiñón así que le dejo con la intro mientras que voy a por una cerveza y vuelvo enseguida i i i i i i i Gracias. Gracias. Cierto. Voy a hacer el unboxing ahora. No sé si ponen la cámara. Es que estoy... Es que no, no voy a poner la cámara. ¿Vale? Ahora sí que me escuchan. Venga, vamos a hacer el unboxing de la cerveza. Y ahora el primer sorrito, ¿eh? Que ya saben que es lo mejor. este es el abridor rolin pizza que es que ayer estuvo croquetita y tomó muchas cervezas venga vamos a echar una partidilla va que no se diga que el juanje venga va y ahora enseguida por lo menos para que lo escuchen y le voy a bajar el audio porque como le he dado voz para que ustedes disfrutarán en mi ausencia el tema de de la intro lo bajo un poquito y venga y ahora le damos vale venga vamos allá toda plan que decía para icimele que un riz por toda plan no venga comenzamos natos es como la otan pero de la galaxia festival del humor está bien de audio no sí creo que sí si dejamos pulsado aquí si dejamos pulsar aquí y esto es para hacer carácter cano de ish juanje tío no me jodas tío en serio se me va a hacer cuesta arriba este juego ne se me va a hacer muy cuesta arriba vamos a ver el tema de yo el juego no se llena vale pues se le da volumen el tema de absorber con el cerebro para qué sirve para comerme las naves o para que en ello explícame un poquito voy a tener jugadores ya sabes lo que opino yo de los juegos de las muy buenas para los mousen 73 bienvenido porque tendré que darle a este para pasar por aquí que me dedica a esquivar pero si yo esquivando soy bueno pero es que no sé yo prefiero un poco de naves que tenga más o sea de esquivar los juegos de naves ya sabes los que me gustan el baltric y el sidearms y poco más y la parte de nave del chain selena porque no tengo más remedio pero yo ya saben lo que opino de los juegos de naves por eso cuando se hace un especial de naves viene gente que sabe y y entiende de esto muchísimo más que yo vale porque son aficionados porque conocen el género y sobre todo porque saben las principales diferencias yo le hago las preguntas que le tengo que hacer de aquellas cosas que no entiendo ya saben que entrevistas por mapaño yo mira ha cambiado de arma dos veces y me da cuenta el scroll es suavísimo también os digo el scroll es suavísimo pero ustedes me ven a mí ya lo saben jugando el único juego de naves que aquí se me ha dado bien en directo fue el synapse de spectrum ya está porque después me pongo un enforcer de commodore 64 me pongo un retail de arcades y el otro y soy muy malo y mira que después me ven jugando al baltric o algún es móvil y lo peto pero oye en juegos de naves pues esto lo que hay a mí la cogió espiral buenas para mike rest 010 bienvenido un saludo yo te voy a decir una cosa tú puedes ahora o zeta o aquellos que lo hayáis jugado o vengador tóxicos y también es el caso y ahora mismo lo que me está apareciendo el juego es aburrido por qué pues porque yo me espero algo más de acción ya desde el inicio con lo que estamos hablando de un juego de naves está saliendo un enemigo cada a cada groven agua yo considero ahora mismo el juego un poco sosete luego más adelante es otra cosa oye por ustedes lo dicen pero yo ahora mismo el juego lo considero la primera impresión que me da miedo de sosete no de su doctor o como sean las siete fase iguales no vea esa es la sensación pero insisto una sensación mía personalmente luego se pone más igual estoy a modo de tutorial panchito no porque seguramente si estuviera aquí frank friki o neo o alguien que entienda pues nos podría dar bastante información de las distintas de los distintos armamento que llevamos cual interesa en cada momento etcétera etcétera no pero yo de estas cosas pues no entiendo lo que debería como para darles a ustedes ningún tipo de información vale no no creo que me llegue al agua zeta no creo que me llegue al agua de hecho acabo de palmar y no voy a continuar sino que vamos a volver directamente con la música de fondo sólo faltaba a la revista vale bueno pues aquí tenían ustedes lo que le he leído con anterioridad vale y vamos a continuar la revista para el tema de las puntuaciones un 86 bueno pues un 86 que como está ya en los que lo habéis jugado conocéis pues me podréis decirlo por destacar algo especial la intro por destacar perdón en general casi todo le mola a la persona que ha hecho la que vale y un poco soso que es lo que he aludido yo en alguna zona y un poco fácil o un 90 mínimo estarían ustedes de acuerdo con con zeta hostia neo dice que lo es justo curioso no ahora que tengo aquí la intro tengo un guy play yo no voy al contrario que he hecho en otro juego este yo no lo voy a no lo voy a puntuar vale porque o sea no me voy a mojar porque ya han visto hasta dónde me he llegado sería por mi parte una sin verada no es algo que no es algo que me vaya a atrever a hacer de acuerdo venga pues continuar bueno game boy la familia dan ya lo mismo ante 182 vale que es que antes lo antes me equivoqué y lo pusimos vale que he visto tan divertido green link 2 hostia pues y green link 2 yo no es que echar a peste de él pero sí que es verdad que cuando es decir por cierto que green link 2 fue un juego que yo no conocía para ganes de nunca vale yo no conocía para ganes y fue joaquín retroabuelo no sé si porque vimos la de game boy o algo fue el que me recomendó jugarla y me gustó muchísimo me gustó muchísimo y este no sé si rolling pizza estará de acuerdo conmigo no podríamos considerar a este también como ese juego juego es un juego largo no un juego largo en el que dices tú bueno pues espérate porque y igual hay que estar aquí todo el día toda tarde no para para jugar a esto no me gustó mucho es me gustó mucho no voy a poner pero si les diré que me gustó muchísimo cuando me lo mostró el bueno de retroabuelo bueno volviendo al anterior ceta le pondría un 90 buenas mecánicas pero no presenta nada de innovación mike comenta que el juego tiene unas buenas mecánicas pero no presenta nada de innovación vale me equivocado de persona discúlpenme etcétera decía que él le daba un 90 porque cambia mucho los patrones generales aparece que tenemos dos opiniones dos opiniones enfrentadas sobre el mismo juego y eso es maravilloso eso es maravilloso pues me gustó me gustó mucho este este gremlins 2 de la nes tengo que reconocerlo y me quedé bastante sorprendido me esperaba otra cosa quizás es porque venimos de venimos aquellos que hemos jugado a la conversacional en spectrum o ya una amiga con el gremlins 2 nos queda más un poquito es un poquito hombre hay que poner a míster atiende neos hay que poner la míster para el blue jones blue jones me va a ponerlo por lo menos para escuchar lo que hace tiempo que no hace tiempo que no ponemos la neo con la míster la neo 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 donde tengo la neo geovano aquí como diría el otro la neo geovano o nes a veces tenía cosas buenas me voy a enfadar con vos es porque tú ya sabes que yo para mí family compute lo mejor no eso eso no se vale eso no será que venga blue jones ponemos aquí y no se ve la puntuación pero ahora ahora es cuando venga vamos a dejarlo aquí sonido celestial de la neo geovano soy bien de algo que me enfado yo con esas cosas venga vamos a leer el artículo mientras que vemos la intro y tal y cual pascual si les parece seguimos la misma mecánica del acuerdo lo digo para para la gente nueva por cierto les recuerdo que estamos muy lejos pero igual mañana si félix neo se se estira y me manda el vídeo más la lista mañana para hacer otro programita y mañana tendrían otra oportunidad de patrocinar el rapado live que falta 120 para de todas maneras muchas gracias a comodoro 64 suprema así por supuesto juan retro leo que eso va aparte neo y el choche es por patrocinar esa broma que parece que no va a checar como en el mismo lo que no lo que manqué o no está escrito con este juego parece ser que nos comenta el bueno de rolling pinza el poder de un niño nos hablaba en la revista cuando decía que podíamos utilizar tres tipos de armas diferentes al empezar y hasta que consigas otra nuestro protagonista atacar a sus enemigos con una gran hoja de hiedra cuidado que le permite atontar a sus enemigos para luego cogerlos y lanzarlos contra otros enemigos también puede conseguir una bomba de espora no te permite capturar a los enemigos y una cuchilla que se lanza modo de yo yo tampoco te deja coger estas tres armas se pueden ampliar consiguiendo el correspondiente ítem o hoja de hiedra hasta alcanzar un poder de ataque bastante considerables vale claro decir que lo jugaron en la época salvo que fuera arcade estaba la costa muy mal no estaba la cosa un poco muy mala y es un poco soso olioso perdón nos comenta neo acerca de este juego no sobre todo hasta que no le pillas el rollo no hombre cuánto tiempo buenas noches igualmente siri buenas noches y bienvenido bueno pues vamos a ver las puntuaciones yo aquí de neo geo el de rally el de furgo y el y otro más aquí en la ciudad habían entre esos y en recreativas bueno pues si atendemos al comentario de neo que habla de un 90 debe decirlo ya ha hecho spoiler le dan un 92 que no sé yo igual para lo que es el estándar neo geo igual es un poquito alto no igual es un poquito alto es el increíble ambiente de belleza que envuelve a todo el juego esto es muy gallo el ambiente de belleza estamos en una sauna tío de señoras de belleza diga usted que el para que no sé que el paisaje es precioso o algo o algo de eso pero el ambiente de belleza ayer eso que no tengas ya que no lo tengas ya para tu negocio mira usted el problema es que no tengo spoiler ni voy a tener el negocio se llevaría comisión este por venta de consola opción no me jodas que era no se podía tener una neo geo tenía saigon o nindo ya está se acabó pero no tenía neo geo nadie más que no no sean sin ver en fin creo que un 92 bueno pues no lo sé porque no lo puedo considerar soso ni bueno como comentaba por ahí neo porque no lo he no lo he jugado sí que es verdad que he jugado con la emulación a uno que pasa bastante desapercibido podríamos decir que es una especie de cómo decirlo una especie de metal gear de baratillo como es ciberlip creo que es un juego del que hay que hablar más y hay que jugarlo más el ciberlip ese sí que lo juego yo con la emulación me gustó mucho me gustó mucho para mí más asequible que lo que lo que lo meta en el luz bueno ajedrez no está por ahí mike lamp vk pues bueno pues si no está que es el que entiende de ajedrez continuamos bueno bueno ahora cuando el señor de la ciudad ya se ha visto hasta la puntuación un 90 ya se ha visto y hasta la puntuación no está ahora que ponerlo no pero esto habrá que echarle un ratete no ahora cuando no claro hombre este sí hay que ponerlo no por cierto muy buena versión de este juego para comodora amiga en un disquete además en un disquete además venga vamos a cargarlo porque ya se ve la puntuación un 90 yo creo que el 90 tenía buenos juegos de super mónaco va a ver si viene por súper o por la a de ayrton vale vamos a buscar súper súper mónaco si lo tengo aquí vale pues tenemos en inglés aquí lo tenemos venga ahora cuando la señora también te digo yo que está así un poco como pidiendo socorro no oye qué bonito era qué bonito era ver estas digitalizaciones en la tele cuando cuando ponía un videojuego es qué bonito que era tibera era espectacular madre mía insisto muy buena versión en comodora amiga pero si somos realista si somos realista mucho mejor versión la de la de megadrive y yo soy amiguero pero las cosas como son bueno pues vamos a echar un super mónaco gp ahora leemos la revista vamos a coger automático pues somos sin ver y a ver si nos clasificamos como vamos en auto yo penalti rey se salido antes de he salido antes no me ha salido antes me parece tío no sin ver a los sonidos también están muy bien hechos yo mira mira atiende y que me ha pasado por fuera no se irá mucho porque estoy viendo él el sonido metro de este vino no creo que se está yendo mucho vamos a salir vamos a salir pero te vamos vamos a resetear lo íbamos a poner otro modo de juego porque me salió me salió antes de tiempo box 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 muy buenas para maxi de ese saludo super mónaco gp free practice world champion warpa reis reis del tirón y calentan y nada preliminar y veis estamos la misma de antes con el preliminar y reis que toca dar una vuelta de calentamiento sí o sí esto la amiga no pasaba en amiga te ponía a jugar cada día del tirón por cierto muy bueno para para amiga también y para no sé si estaba en mega drive o estaba en como se llama esto en mega drive van super el niger man se le es muy bueno tío muy muy bueno la amiga tiene una muy buena versión pero también las de consola estaban súper bien la rubia y se fija encima y grande es que quiero quiero al menos que vean ustedes una fase con lo con los sin ver que estemos todo para que yo haga carácter y me estrelle con contra los elementos no contra la contra la sinverada es decir esas chicanes esas chicanes del diablo tío voy el 14 dios pero atiende paquete totales bien gracioso qué gracioso dios paz de cara de happy en tu 10 ahora cuando venga y oye estos son muy de la época de cuando alonso estaba en ferrari en estos alerona y tan estrechito se acuerdan ustedes de que temporada sería esa 2000 que 2013 2012 por ahí no cuando alonso corría en ferrari en el ferrari tenían esos alerona tan chiquitines e dónde va que te cierro la puerta como alonso hamilton vamos hombre vaya a pasar usted a mí la mierda uy yo me han pasado dos pasados vamos a los dos los tres dios que a lo que para mentira parece mentira juanje con locatoria antes y ahí subiéndote por el piano y la subimos de la cuenta bueno vamos a ver que nos decían todos los coches verdes por eso es del 2012 tío del 2012 madre mía 2012 no yo yo calculaba eso 2012 2013 no bueno un 90 le dan a al juego yo creo que para yo que jugaba más a la de comodora amiga entonces como tenía de comodora amiga realmente está ni le eche por decirlo así ni le eche cuenta ni le eche cuenta vamos a ver qué nos contaban aquí mejor que el mejor superar el gran premio de monaco que sega lanzó casi casi junto a su mega drive era algo poco menos que imposible ni en la teoría ni en la práctica se hacía asequible buscar mayor velocidad dinamismo suavidad o sensación de riego sin trastocar la idea inicial por eso para sacar adelante la segunda parte del gp se pensó que era mejor aliarse con el destino y con la figura de un héroe que diera realce el asunto en este caso a etonsena la suma le ha dado un juego que ha conseguido mejorar lo inmejorable y no me preguntéis cómo que no lo sé el caso es que os vaya a agarrar a ese volante y no vais a poder separar de él en meses y tantos pueden llegar a traer que menos mal que se han incluido una opción para poder salvar las partidas a tope y a tope ya en carlo viali que es lo bueno pues todo lo bueno el primero pero aumentado que es lo malo que se echan de menos otras opciones como las del equipo y las carroceridas aquí tenemos a un señor amante de los detalles de la simulación vale bueno atiende porque no había jugado yo nunca y es que es para matarme no había jugado nunca a este juego de game year el débilis tío me he quedado pero alucinando con este con este débilis lo voy a cargar y lo vamos a ver por ahí se intuyen las puntuaciones pero les va a recordar al break up de msx vale game year aquí débilis aquí es una especie de arcano y que tiene que ir hacia arriba vale una cosa muy rara vamos a verlo aquí tenemos débilis de la ronda usa a mí me ha gustado a mí me ha gustado y me ha gustado insisto bastante venga aquí lo tienen se oye no me ha gustado mucho este juego y lo he probado hace 34 días no lo conocí con anterioridad mira por ahí dice que él siempre quiso tenerlo el arcano y al cuadrado bueno te lo compro gato te lo compro te lo compro venga pulsamos esta para pata un poco del 91 vamos a coger un normal game vale todo lo dejamos igual y atiende porque un momento vamos a hacer pausa vamos a hacer pausa no puedo hacer pausa pero tenemos un show me y ahora hambre los show me que no me voy a pelar nunca tengo mucho calor smousen corta césped para el celebre lo mejor venga pues restando ahí sí señor restando ahí 10 palazos muchísimas gracias 110 remaining muchas gracias para smousen 73 game over era lo que pasa era lo que tenía que suceder cuando ustedes me hacen un show me vamos a jugar otra vez porque no me ha dado tiempo de explicar el juego vamos a continuar y les explico de qué va la movida muchas gracias mousen ahí por esa propia morgue bueno pues como ven ustedes ustedes pueden controlar arriba y abajo esta especie de paleta vale qué es lo que pasa que si ustedes le dan al disparo vale si ustedes le dan al disparo cambia la configuración de la raqueta de acuerdo tienen varias configuraciones de acuerdo normalmente esto suele venir bien sobre todo en estos primeros niveles y tienen que ir hacia arriba vale qué es lo que pasa que para mi gusto e insisto que es para mi gusto los gráficos son un pelín pelín grandotes no entonces claro los gráficos estos tan grandotes se hace muy difícil tener control sobre sobre la bola de acuerdo pero es bastante bastante divertido y para mí es muy muy original para mí para mí es muy original vamos a continuar apuntatelo neo porque este es muy divertido no me esperaba yo no esperaba yo un juego tan divertido y yo no lo conocía en fíjate tú que el rolling también lo conoció de casualidad fíjate que empezamos desde arriba vale para mí está una de las mejores como el macho antima va bien luego cuando llegas arriba y una especie de voz vale o sea que tan patrocinada no pasa nada es muy muy originales y me llama la atención supongo que el bueno de zeta lo conocería en su momento pero yo este juego mira que se han hecho aquí especiales y tal no lo había visto en mi vida te voy a echar otra me van a disculpar pero me voy a echar otra porque como dicen por ahí es un vicio tremendo un vicio tremendo doy fe creo que este es el último continúa la música es fabulosa y aparte con las míster suena esto dejando así puedo podemos lograr algo ustedes recuerdan que como se llamaba el de msx breakout no y que además era era para msx 1 lo vimos aquí lo descubrí yo con lo descubrí aquí como débil y se llama de bris se nota que estoy ya se micro que está todo está muy bien voy a ver si tiene voy a ver si tiene de modo de vale porque para que ustedes vean algo venga dentro del laberinto mientras que dejó el demo mode por si se pusiera a jugar solo y ustedes así ven algo más de lo que les pueda enseñar yo fijaros que nos comentaba el redactor 10 10 en innovación sea yo tanto como un 10 en innovación no muchas gracias john link por el follow desde canicolandia con resquemor llega debilis reclutando usuarios portatileros para la menor de la sega enterprises con una idea magnífica debilis prefiere hacer alas desde originalidad totalmente de acuerdo antes de caer en la trampa de los decorados bonico y los héroes capaces de todo aquí el héroe es una rasqueta que se mueve tras una traviesa bolita esto es todo bueno eso y la originalidad calidad e innovación y diversión desde el primero hasta el último de sus ladrillos fijaros ustedes que pese a todo la puntuación final es de 186 bueno no creo que esté mal tampoco 186 oye ni tan mal es bueno pero es que aparte de arcano y si me le hemos visto aquí en el canal con retroabuelo un programa de msx donde donde controlamos una raqueta que tenía dos ojillos vale y también teníamos que ir hacia arriba con la con la pelota o sea que incluso hasta en eso ya esa innovación era realmente relativa si nos ponemos así pero si puedes estimerle búscate break out de creo que se llama así no break y no algo así no para msx hay que yo no lo conocía lo descubrí gracias retrovuelo ahora vi compañía se llama breaking y es muy original es muy original también aparte la raqueta tiene como como unos ojillos vale y ese detalle de que los ojillos van mirando a la bola están súper bien logrado bueno mira vamos a ver ahora sí que lo voy a poner este también lo vamos a poner hoy no tengo prisa ya lo ven no vamos a poner para la links precisamente el batman vale decirles que me ha sorprendido mucho él no sé no sé por qué le ponen estos gráficos tan grandes porque al final después no me queda le dan 89 ya está ahí al final te queda un área de juego bastante bastante chiquitina y eso penaliza bastante en toque sin embargo sí que es verdad que le dieron un área de juego algo más algo más pequeña no está mal también les tengo que decir que la versión no está mal pero desde mi punto de vista el área de juego es insisto muy muy pequeña o sea estamos hablando una portátil bueno vamos a redefinir la frase no es que el área de juego sea pequeña es que los spray son muy grandes son muy grandes música atari por supuesto sonido atari absolutamente aquí lo tienen nivel 1 de dios está muy bien que está muy bien pero son personajes muy grandes tiempo como se nota que está bajo en tu puta vida aseguro que cuando lo está probando esta tarde no me estaba no ha mandado tanto la del pulpo yo ya tengo ya estoy incolorado tío me van a matar ya me han matado de inmobiles tío que paquete juanje no bebas durante los directos no bebas tanta cerveza hombre que te va a entrar una embolia vamos a probar otra vez una especie de vigilante verdad o de kung fu máster es muy difícil también cuando vienen ahí a sodomijarte con la bomba tío es difícil yo me voy hasta luego y es muy difícil tío te aseguro que yo en las pruebas me ha llegado más lejos pero bueno un whisky a dormir ven a bail esto en este juego en rigar de penaliza demasiado esto es tan grande la dificultad yo no pensaba que el juego iba a ser tan difícil pero bueno vamos a ver qué nos comentaba contestar los mercenarios hoy no me pongo nada lo siento peticiones desactivadas 89 es para desde la carátula hasta el último enemigo bueno pues si usted lo dice será verdad su dificultad le da la máxima potencia o sea que no soy el manco yo no sino que realmente el juego es complicado de cuyón una pena es una pena que tenga esa dificultad para mí incomprensible una dificultad no tiene ni pie ni cabeza la dificultad de una dificultad que no viene a cuento que vengan esta gente a tirarme la dinamita y me haga cara azteca en fin bueno para sega el put and pattern no lo vamos a ver juego de golf 60 ya eso lo que ustedes quieran y aquí ya entramos en una sección en la que yo ya puedo estar más tranquilito ya vamos a jugar menos de acuerdo como eran los más nuevos robotector para game boy un 80 considero que este juego debería de tener más super tenis un 90 y para mí es poca puntuación porque estaríamos ante el contra censurado es verdad como comenta gato estaríamos lo que para mí es uno de los mejores juegos de tenis que pueda jugar en ninguna parte al menos entre 8 y 16 bits yo me quedo con grad coach 2 y en amiga de ubisoft y este super tenis fíjense que super tenis y super mario bro fueron los dos primeros juegos que yo tuve la suerte de probar en casa de un amiguete que él si tenía super yo ya tenía la mega drive él se compró la super y pese a que ustedes piensen que lo lógico en niños de bueno en jóvenes de 15 o 16 años era fundir exprimir el por razones obvias el el super mario pues no le dimos muchísimo le dimos muchísimo a este super tenis e íbamos alternando con el con el super mario sin ningún tipo de problema es curiosísimo y yo lo recomiendo y creo que un 90 mínimo para este programa era o sea para este juego era lo que tenía que tener mínimo un 90 vamos a ver de todas maneras cuáles eran los comentarios en las puntuaciones es puro tenis doy fe rolling pizza también y el scroll del campo y que hay pocos circuitos hombre de que haya pocos circuitos mire usted buscarle tres pies al gato y el scroll del campo no sé rolling pizza yo creo que era asumible no eso del scroll del campo yo creo que era asumible tampoco era algo no sé tampoco era algo que tal mira de nuevo la links tiene aquí este super swick como sé que hay gente de lastram como sé que hay gente de lastram vamos a poner el super swick vale en este caso para la links porque porque aquí sí que se ha procurado y digo procurado tener un aspect ratio pantalla tamaño de los spray tal un poquito más un poquito más mejor un poquito más mejor venga vamos a verlo vamos a verlo porque aquellos usuarios de astram pues seguramente tengan ganas como rolling pizza que ya lo tengo y atento de ver realmente de qué estamos hablando sé que tengo un poquito fuera de rango pero me da igual no voy a tocar nada ahora mismo de de las proporciones sé que está un poquito que se sale pero bueno vamos allá aquí tenemos sin ver y yo quiero empezar vamos a resetearlo y empezamos otra vez aquí tenemos en lo que sería el mapa en el que ustedes se pueden desplazar y nos vamos a ir por ejemplo al vuelco más la vale aquí nos dice que tendríamos los niveles del 1 al 50 vale y lo tenemos sin ver muy bien pues nada como ven ustedes un super swick de toda la vida como el astram ven que aquí por ejemplo claro nosotros estamos viendo en una tv así grande y tal habría que pensar si estos gráficos y tan cuqui tan pequeño después eran eran llevaderos en una en una portátil no que igual sí que igual no pero claro por ejemplo esto te pasa por ir rápido para mí sí me gusta este juego a mí sí me gusta yo el fantasma me ha hecho hallar es a mí sí me gusta este juego la única pega que tiene para mí este juego es que hay un la noche no voy a decir que sea difícil pero si ustedes se fijan en los fantasmicos bueno los fantasmicos y los pingüines vienen a por ustedes a una velocidad seria fíjense ustedes cómo vienen además vienen encabronados vienen encabronados pero por lo demás aquí sí que tenemos un aspecto rápido perdón un poquito más más aceptable de lo que serían los juegos que hemos visto anteriormente en toki pasa iguales en toki me resulta bastante me resulta bastante cómodo jugar al toki de links precisamente por eso pero bueno yo creo que es un cartucho para la links que el chico que se lo hubiera comprado de pequeño le habría sacado seguro muchísimo partido porque es bastante re jugable primero porque tiene el mapa donde más o menos más o menos puedes elegir de acuerdo y aparte porque son un chorro de niveles increíbles hombre cualquier fantasma siempre es mousen tiene pinta de ser un poco del cuckoo como los penitentes los penitentes cuando viene aquí un estadounidense sobre todo si es de color atiende que después tener un flashback ahí importante mira aquí puedes comprar cosica vale bastante bastante completo bastante complejo y ya les digo que estoy convencido que este es un cartucho que se le iba a sacar mogollón de mogollón de partido por parte de la criaturica que se lo que se lo comprará estoy convencidísimo creo que aquí ya está el vendedor es frank y si tiene muchos detalles de eso es luego figurato hacer el hanfre y se fuman un puro oye el hanfrey me gusta mucho es el hanfre y el asteroide de figuras a mí me gustan mucho más equilibrado este como el chip chalen coven a vengador tóxico hombre a nivel gráfico yo creo que a nivel gráfico no sólo es más equilibrado sino que es más cómodo no a la vista para para jugar no un 83 bueno se le podría haber dado algo más quizás no creo que esté no sé yo no hubiera dado bueno no está bien vamos a dejarlo en que está bien vale la cantidad de fase y lo divertido de su desarrollo como cosas positivas y cada versión puede tomar aburrimiento a largo plazo hombre hombre si tienes un cartucho para todo el verano y es éste lo mismo te aburre si es incluso turricán o sea que bueno yo creo que no no es un cartucho no es un cartucho aburrido vale que es corache in alfazón para turbo graph no lo voy a poner sino que vamos a ir avanzando vale y aquí tenemos la lista de éxitos que yo dije oye pues en un momento dado hacemos la lista de éxito está que le dejé en disco pero como no avanza no avanza la bucha pues continuamos pero bueno hay que destacar aquí por ejemplo que nes ya teníamos como número uno a super mario 3 vale que batman llegaba a la links y si ustedes dirán ostia pues si eso es lo mejor que hay en la links el checker fly el toque mira les voy a poner a modo de bonus vale le voy a poner a modo de bonus y porque lo tengo cargado para que vean el toque vale pero un poquito y ya está no no se me acostumbren vamos a poner el toque vale para para la links que ya le he dicho que a mí me ha molado pero es a mí recuerdo vamos a verlo a modo de bonus ya lo tienen ahí vale esto no es el rigor ni es el batman esto otra cosa esto otra cosa acuerdo venga vamos a darle un vistacito porque éste sí me ha gustado a mí en la versión que hay para la links a mí fijaros que va bastante rapidito fijaros que no va nada mal no va nada mal este toque de de la del atari links y nada nada mal me gustó muchísimo cuando lo probé digo coño esto no es el rígar ni en ninguna mierda de esta tienda de 3d esto se puede jugar está chulo me gustó mucho la música suena muy bajito quizás pero eso es un aspecto mío personal hoy no varios que fácil esto no es arte aquí hombre sopa que te a ver si voy a avanzar un poquito más y ya quito el bono vale es muy bueno me ha gustado muchísimo este esta versiones me ha gustado muchísimo tío claro es que ves el rígar ves el batman y de tu hostia que graficazos más grande no tiene esto ni por decirlo así ni pie ni cabeza no sin embargo tío ves juegos como el toque y dices tu hostia puesto está muchísimo mejor aprovechado y yo con monete me pilló el monete por el from behind no se vale porras bueno pues ya lo han visto no esto se lo he puesto a modo de de verdad esto se lo he puesto a modo de de bonus de que oye de estos cinco juegos que tenemos aquí vale el de coche es muy bueno neo el de coche es muy bueno el al que tenemos ahí el checker es flag vale pero realmente ahora que tenemos la mister más adelante si hay que hacer un especial de 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 link se hace que creo que uno de los sistemas que menos en repercusión programas o especiales ha tenido aquí en el acuerdo venga vamos a continuar y ya empiezan aquí a salir los shimbers ahora es cuando hay que beber más cerveza pues ya no había agua para ver las carillas de los shimbers aquí tenemos aquí tenemos este que nos mandaba un truco para el john madden american football madre mía menudo shimbers ahora ya es cuando se ven aquí la cara de los shimbers de chico aquí ya no hay más trucos para esteric super r-type aquí tenemos mira 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 qué pinta de 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 guique este es como el este chico es como el bill gates español de pequeño tiene toda la pinta gabriel quirox plaza allí donde estés por cierto quién era antes al chico que decía que había mandado aquí un truco que diga para para que juego a ver si es verdad y me lo voy a pasar bueno qué más cosillas tenemos por aquí aquí tenemos otro shimber que tenemos a quien tenemos aquí ángel agudo vázquez cuidado aquí es mucho jersey neo y mucha camisa por dentro estoy viendo si hay muchos el 6 de cuello huerto para estas calores como que no como que no es lo suyo venga vamos a continuar ya empezamos ya empezamos con los montajes ya empezamos con los montajes nuestro amigo alberto pumarega jiménez de madrid nos ha llamado como loco para que le disfracemos de super mario a lomos de joshis muy repeinado eh sí sí eso eso de repeinarse le mojaban el pelo le pasaban el peine eh no 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 era no era época de gomina aquella eh o sea había que mojar el pelo eh burromán cuidado ahí eh que más cositas tenemos por aquí mira mira estos dos mira no no me diga que esto no es maravilloso eh no me digas tú que esto no es maravilloso eh que se pongan ahí el photoshop de la época eh madre mía madre mía eh eso no es una cabeza eso es un cabezón dios tío cabeza para dos pescues eulogio pamplona eh y su cerdo en pamplona world la naturalidad de lo tradicional eulogio y su cerdo chato son los protagonistas del juego de matanza más esperados en milenios sus características más destacadas son facilidad en el manejo del cerdo opción de dar bastonazo a dos manos y el pack de pocilia que se regala con el cartucho eulogio es una sabia mezcla de arcade y arcada que te invita a vivir la aventura de escapar de la matanza inminente de tu cerdo al cual tendrás que pilotar hasta llegar sanas y salvos a pamplona donde abriréis una tienda de embutido mario yo si preparados porque eulogio y chato vienen dispuestos a quitaros el puesto esto es la época eh de que tuvieras que de manejar un cerdo y tal cuidado ahí con lo políticamente correcto oye esto que pone aquí de dichos consoleros cuidado cuidado aquí que me pasa a mi que aquí tenemos tema eh a buen entendedor con pocos cartuchos basta dime con que juego andas y te diré quien eres hostia este es bueno dame cartuchos y dime tonto muy buenas para vos pensiquéis cuando la consola suena chip de sonido lleva oh ahí ahí eh el ingenio eh el ingenio de los muchachos eh apunten esos dichos ahí romance metálico esto que es tío robocop con thatcher tío supongo que esto sería por ser la dama de hierro no uff cuidado aquí eh estos son políticamente bastante incorrectos pesadillas en gameboy street sonic op el brazo fuerte de sega cuidado eh algunos festivales del humor cuidado eh pilete de mickey fíate de mickey no corra pero esto mira esto de la unión hace la fuerza esto es un frankenstein tío o sea este robot tiene la cabeza doble cabeza sony mario brazo de robocop brazo de megaman cuerpo de james pong ahí ahí eh una gameboy una nes una megadrive una super nes máquina completa con solera hostia tío la unión hace la fuerza eh cuidado eh mira esto es brutalmente cierto por fin hemos descubierto la causa del retraso de lanzamiento de super nintendo en europa con respecto a japón y estados unidos los problemas de transporte y es que al parecer las nuevas consolas de la gigante nipona han tenido que venir desde aquella lejana tierra en un convoy formado por 30 vehículos como el que os presentamos en la fotografía pues verás para atraer los juegos pues mire usted esto en la actualidad es lo que va a pasar entre la crisis del gas la guerra de ucrania la falta de componente al final para reyes van a venir en carromato las play 5 en carromato si van a venir las play 5 en carromato ya os lo digo yo vamos pero que no os quepa la menor duda eh menudo simbler madre mía misión imposible festival del humor misión imposible donde tiene usted aquí todo tipo de mapas y guías ¿de acuerdo? esos relojes que nos falten eh aquí teníamos pantallas trucadas quién es quién bueno ahí que veo ahí veo tres personajes tres sombras de personajes y habría que adivinar ¿no? mira aquí aquí tenemos el cual esturado de consolega esto sería para para hacer una especie de test ¿no? ¿cuántas consolas tiene? las tengo todas porque emulo ¿cuántos juegos tiene? todas porque me bajo los run list los ¿cómo es? los los me bajo el set run completo ¿cuántas horas juega al día? juego Gromenauer ¿qué revista lees frecuentemente? el kiosco con Juange eso no tiene duda ¿qué te llevaría a una isla desierta? la Mister ¿qué hace si se acaban las pilas de un portátil en domingo? irme a un chino ¿te molesta que vengan a jugar a casa los amigos? depende ¿cuál de estos personajes te gusta más? uy Sonic Mario Vido el malo de Retype o Aristóteles Dios tío qué grande oye y con estas cosas echaba uno a la tarde las cosas como son con estas cosas echaba uno a la tarde palabras cruzadas por si a alguno le gustan los los pasatiempos un reportaje sobre el game Jenny yo no yo no conocía a nadie que tuviera un chisme de esto en la época la micromanía que la veremos el mes que viene teléfono rojo llamando al cuñado ¿vale? más cositas más difícil todavía recuerdo a la familia del futuro y del pasado los premios la Superview de Tiny Toon ahí Terminator ahí cuidado ahí sí súper está rica ¿cuánto estaba? estamos en agosto del 92 ¿no? venga va en agosto del 92 venga estamos en agosto del 92 y tenemos que una Game Gear con el Column valía 18.000 que con el Master Gear Converter te goz uff están los precios aquí 92 están todavía caretes cartuchos de Game Gear por encima de las 5.000 pelas uff dolor periférico no yo quiero mirar yo quiero mirar los precios de las consolas las consolas la Master Simber 8.900 eso está bien ahora aquí supongo que tendremos la Game Boy ¿vale? 11.900 uff para ti cae buen precio 11.200 es que te llevabas por 10.000 pelas tío y 13.990 la NES atiende Neo ahora eso sí no veas tío el norte y sur 7.500 tío menudo pero esto ¿pero esto qué es tío? 7.500 esto me parece un clavo tampoco es tampoco es norte y sur para la NES no va el Super Mario que te venían todos los Gromenauer en unos 4.200 cucas esto es un clavo de proporciones apocalípticas la Super 27.900 y la Mega ¿dónde está la Mega? ¿dónde está la Mega? aquí o aquí 26.900 contra 26.000 pelas de diferencia uff entre la Super y la Mega acaba con Shinobi en este caso muy buena la versión de Shinobi para Game Gear tal 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 un reloj por suscribirte un año y se acabó bueno amigos pues ostras tío Dora y 45 son las 0034 en tiempo real bueno pues no ha estado mal ¿no? no ha estado mal fuerte el aplauso para todos ustedes que han estado aquí aguantando las cerca de 3 horas que hemos echado hoy sábado de verano con una calor que quiero morir ¿dónde tengo los aplausos? vamos a buscar los aplausos aquí venga fuerte el aplauso ¡la moto! fuerte el aplauso para todos ustedes me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien espero que visiten Ready and Play espero que os pongan mucho y espero que Neo si quiere que mañana me mande algo si no pues o alguien que me mande a alguien algo para hacer el juego de tu vida si no y capaz que mañana no hago nada vale muy buenas para Fusaka que dice que te echaba de menos yo voy a hacer 2-3 cosas al mes 3-4 cosas ya hemos hecho el kiosco ya no habrá kiosco pues hasta el mes que viene porque ya he hecho la micromanía he hecho todo Sega he hecho de todo bueno si Z si la has pasado bien yo que me alegro porque también era uno de los motivos ¿no? que aquellos que estáis ahora que no podéis que estáis ahí nada más que castigado con cualquier cosa que no paséis bien para mí ese objetivo cumplido la micro del epi será un gozar bueno pues yo también lo espero no voy a poner la cámara y ahí se quedan con faltan 110 pavos para cobrar el partner y para raparme en directo de todas maneras muchas gracias sumamos en 73 pues la propina para el cortacéspe del célebro a Choache a Neo a Comodores Supremacy y a Juan Retrolook que eso va aparte ¿vale? bien pues me hidrato me hidrato y si hago mañana algo pues dejaré la hucha para el rapado del célebro abierta ¿vale? venga pues ¿dónde tengo yo esto? falta de costumbre aquí bueno chicos pues recuerden que me tienen que mandar si lo desean me tienen que mandar si lo desean el tema de del juego de tu vida de tu vida yo espero que Neo no le afecte demasiado el tema de el tema del Barça hoy y que me que me mande algo mañana ¿vale? y si mañana se hiciera algo lo volveremos a hacer igual hace mucha calor para empezar 8 y media 9 con lo cual se empezaría a las 10 y después ya sí que sí la siguiente semana no me van a ver el pelo ni yo mismo me voy a ver el pelo cpceros del sur bueno pues un saludo a cpceros del sur sí señor grande cpceros del sur muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de Radiant Play que no ha venido ninguno Benavite fíjate tú hoy que hago Radiant Play no viene ninguno que hijos de puta Benavite Carlos Peregrin Retro Abuelo Arnaud Elric y Flunky el agregado Vips y resto ya lo saben que no menos más importante A37 Fugaz y Gabón Gato Bueno Gato Malo Gato Gamer Neo Abrazos Besitos Cimele Tui 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 Respergu que ha estado pero no ha estado estáis muy callados estará viendo a la gente de Amiga Way o algo Retro Willy Supa Calanata 79 Al Conde Apex Bean Atem Atlas Sick Boy Bytus Bob MCK Bowman Cosmic no sé cuánto Cosmic Walk Studio perdón Damián F0 Darla Dark Snake Dimi Carras Ercho H Facu Radio Fran Stoker muchas gracias por el follow Galera 79 Germán Fer Orovirus Idelgar Epidrator 74 JKC Javaroto Joindefor JH Juanma Luis Buda 666 Marx 21 Maxi UDS Michael Sakamura Migrumad Moi GP Noagum Paco Gele We Paquito CR Rimastino Rolling Pizza Rizocas Kee Smousen 73 Sliptec Kler VK Vengador Tóxico Momito Borsum Ex Bloody Winx Desde Chile Y ZTACU Besitos y Mimito Recuerden como siempre digo Lo más importante es Pues eso Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós Hey baby I hear the blues Are calling Tossed salads And scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit confused Yeah maybe But I got your pegs Ha 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 But I don't know what to do With those tossed salads And scrambled eggs They're calling again Scrambled eggs all over my face What is a boy to do Good night everybody I don't know what to do 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 Gracias. Gracias.